Hey que mas piches aqui estamos en un nuevo video para jugar Slenderman Si se que ya lo traje en algun tiempo y no puedo terminarlo pero Ahora si mas o menos un poco los controles pero aun asi He estado probando un poco el juego y no me gusta la verdad Tengo miedo Tengo un puto miedo a la leche ¿Oyen eso? ¿Oyen maldita mente eso? Ahorita yo estoy cagado De hecho voy a cerrar las ventanas todo Voy a tener lo mas oscuro que puedo Y ustedes bajen todo igualmente Volumen a top así Un poco Uy esta un poco la No se este programa no me va a convencer al final Para grabar Porque madre mía A ver Ya con esto apagamos la luz Y asi vemos a las estrellas Y asi vemos para atras Y ya vamos a recorrer todo esto Bueno vamos a recorrer un poco lo que viene a ser el campus La verdad es que estaba probando el juego y no he encontrado mas que una sola carta Asi de Asi de seguro estoy No he encontrado mas que una maldita carta Asi que Por favor Hazme algo peches Si alguien se puede pasar este pinche juego Que me diga donde maldita mente estan las cartas Porque la verdad es que he estado buscando las cartas Osea 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 Estoy buscando las malditas cartas Que llegaba a este lugar No Aquí tampoco he encontrado nada Es uno de los lugares Que Cojones Me he puesto a grabar y he encontrado la maldita carta Osea Ota Corre 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 No mames Corre No mames Corre No mames Corre No mames Claro Aquí ya te persigue el enderman Cuando coges apenas la La primera carta Ya te persigue el enderman Asi que Corre Perro No voy a correr tanto Porque vaya a ser Espera ¿Dónde mamás estoy? ¿Sigo aquí o qué? Esa cosa que está subida ahí en el árbol es el Enderman Uy, hijo puta Tengo miedo, güey Tengo miedo Ah, por cierto Cuando estén en peligro Que yo tal vez no lo haga Cuando estén en peligro Porque ya he superado un poquito el miedillo A el Enderman Cuando estén Pues en peligro Más o menos como yo O sea, parezca el Enderman Que esté en su cara Esconder la luz Así como que Y no les va a ver No les va a poder ver O yo qué sé Pero a mí me ha funcionado varias veces Porque he pasado adelante de él Y no lo ha visto Cosa que no voy a hacer ahorita Porque quiero pasarme el puto juego de una vez Y encuentro la caseta que no quería encontrar Una casa que no me gusta encontrar para andar Oye, es un... ¿Es diferente mapa? ¿O me lo sabe a mí? Debe ser el mismo mapa Aunque aquí yo no me meto Tengo miedo No me metería yo Al menos yo no me metería Ni de cojones A ver Vamos a ver un poco Lo que es el lugar Ese de ahí es el Enderman No lo llegan a apreciar Pero yo sí Yo sí Uy, no, no O sea Yo no voy a entrar ahí Ahí no entro Ni de cojones O sea, no entro Es que no entro Es que no voy a entrar Yo voy a dar la vuelta Un poco el paseíto así Como que Mis cojones O sea Y me voy O sea Quiero encontrar la siguiente carta Que está en un árbol No la del principio Si no que me he metido aquí Y ya no puedo escapar O sea, ya no sé A ver Bueno, estoy concentrado A niveles insospechables Es escondido por ahí Eh, lo he visto Lo he visto Lo he visto Yo lo he visto Chucha Me cago en todo Tengo miedo Tengo miedo Joder Tengo miedo Ay, no, joder Las rocas A ver Si no Si no estoy mal enterado A las rocas Debe haber una carta Pero Es que estoy al lado De un manicomio Cachas Tengo Un pinche miedo De entrar aquí Y encima Lo peor es que Lo peor es que No sé dónde está la carta O sea, me toca buscar No Aquí está Corre perro Corre Corre No sé por dónde Pero corre Corre, 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 corre Corre Ya tenemos dos cartas De ocho Dos de ocho O sea Dos de ocho Joder Dos de ocho Cartas No sé Un mal lugar Para venir Tal vez Así como está sonando El juego Pues así me suena A mí el corazón También Joder A ver Vamos por aquí No nos va a atrapar Tal vez Creo que no nos puede atrapar Y si nos atrapa ¿Qué cojones? Oye Hasta ahora No me he topado Muy bien Con el Enderman Juro que no me he topado Con el Enderman Ni de cojones Por ahora No he tenido que correr A alta velocidad O sea Sé que tengo que Una vez que Encuentre la carta Largarme inmediatamente De ese lugar Porque el Enderman Se va Se va A aparecer ¿No es cierto? Pues eso mismo Es lo que estoy haciendo yo Coger la maldita carta Y largarme corriendo Por eso estoy esplintando A veces Ahí está La otra carta La historia Hijo de puta Está por aquí Está por aquí Y lo sé Está por aquí Está por aquí Joder Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está por aquí Pero no sé dónde ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? No van a ver nada Absolutamente nada Ahorita Porque Acabo de apagar la luz Porque me está persiguiendo Es que me está persiguiendo ¡Hijo de puta! ¡Cabro! ¡Puda! ¡Asustado, joder! ¡No pensé que iba a ver! He prendido la luz Ya justo me ha aparecido Hijo de su madre Joder No me esperaba Que me llegara justo Pero adelante No me esperaba Que me llegara justo Adelante Aplastamos la Y Para comenzar de nuevo Para aquellos que no sepan muy bien De jugar este juego A ver Con el click izquierdo O derecho Bueno, con uno de los dos clicks Ocultas la lámpara Y con el shift is Corres Y con la WDS Pues corres Y eso Tantara y medio Solo para los que no sepan Digo A ver Primero quiero ver El árbol Ya sé dónde están Dos cartas Sé dónde están Tres cartas Y ahora lo que Vamos a hacer No voy a Si es que se puede Recaudar cartas Pero lo que vamos a hacer Es A buscar Al mismísimo El Lenderman Ya no vamos a buscar Las cartas Si es que Si una se me cruza Por ahí La buscamos Si no Ahorita vamos a buscar El Lenderman O sea quiero Claro No se va a cabrear Porque De ley De ley No se va a cabrear No me va a buscar Tan Seguro Si es que No cojo una carta O al menos Aquí está el árbol El maldito árbol A ver Ya sé dónde están Tres Y aquí está la cuarta O sea Ya es la mitad Las cartas Que tengo Que sé dónde están Pues Donde la roca Está el cual Pues ya Vamos a buscar Las cartas O sea No Si es que Si se cruza Un objeto Yo que sé Ahorita Voy a coger Una carta Para provocar El Lenderman Porque sé que Cogiendo la maldita Carta Provocamos El Lenderman Ya es donde Mierda Está la carta Apoyar 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 Estoy girando En el árbol El de Lenderman Esa pinche madre ¿Estoy ciego o qué? Creo que estoy ciego Porque Es que no veo la carta Pues no veo la maldita carta Significa que debería estar aquí Pero no está El Lenderman No, no está A ver Él nos debe estar persiguiendo Y hay que ver Lado a lado A ver Dónde está Puede estar ahí Lo acabo de ver Se acaba de esconder por ahí Soy un puto crack Ya ha desaparecido Vamos a volver Al camino Entre los árboles No me siento muy seguro A ver Vamos a correr Para que nos oiga A ver En serio No va a aparecer En su pinche árbol Pues es tu pinche árbol Cabrón Pues es tu árbol O sea Lo puedo estar violando Yo que sé Pues es tu árbol Ahí deberías estar Prácticamente No aparece Lenderman No hemos cogido Ninguna carta Por ahora Eso es cierto Cierto No hemos cogido Ni una pinche carta Por ahora Lo he visto antes Pero No sé por qué No me atacaba Slenderman Estoy de visita Por aquí Una camioneta Tengo para arrancar Y irme Así que Tú verás Si me atacas o no Slenderman ¿Dónde está? Aquí hay una puerta Soltada Hice una llanta Me cago en todo La llanta Me va a cagar A ver Esta caseta Tampoco Ha de tener nada Estoy más que seguro Porque La otra vez No apareció la carta Ahí está Ahí está la carta La cogemos Y ya Y ahí está Ahí está Te quiero ver Eso cogeme Eso dolió Uy se me ha puesto la piel de gallina No me entero Bueno Presentamos a Slenderman Un truco feo y guay Ay Dios mío Oye Puse grabando Puse grabando Ya me cago en todo Ya no me acuerdo Estoy grabando Estoy grabando A ver Ley derecho Oscuridad Ya sé Y guay Y guay Entonces Oye O sea que nosotros Nos hemos trepado Por aquí Como gilipollas Eso es lo que hemos hecho Pues somos bien gilipollas ¿Por qué nos hemos trepado aquí? Sabiendo que hay un tipazo aquí Que nos puede matar Cuando se le dé la pinche gana Vean que bonita las estrellas Slenderman Donde estés Yo te quiero ver Donde tú estés Todos te abrazaremos bien No sé que ha pasado con el árbol Que antes no estaba Que no ha estado la casa La carta ¿Cuál será la verdadera historia De Lenderman? ¿Simplemente es un juego? ¿O O O tiene alguna historia detrás? A ver Yo me he visto la historia Dicen que es un hombre Un hombre Que era casado Ya Ahí está la carta Y Que la Niña No sé La niña Hijo de puta Me está siguiendo Su grandísima Me está siguiendo Hijo de su madre Me está siguiendo O sea Escuchen esos pasos Así como que Pues me está siguiendo El cabrón El cabrón No se me está siguiendo Mis pinches cojones Joder O sea Corre No sé Pero yo estoy corriendo Poquito a poquito Suavecito Porque Su persona También se cansa Ya tenemos dos Claro Y pienso volver Por el mismo camino Que bien Que bien Que soy un genio Soy un maldito genio Porque pienso volver Por el mismo camino Que maldito genio Que soy Pienso volver Por el mismo camino Mira Pienso volver Por el mismo camino Y el hombre Ni siquiera se da cuenta Bueno Es un hombre casado Y que la hija Le hizo cartas En la escuela Porque se sacaban Malas notas Y entonces Un día Cuando Cuando fue a hablar En la escuela Pues Pues se Se murió La hija Se murió En el incendio Porque unos guambras Habían incendiado La escuela Y ella Estaba Tada penada O sea No se suicidó Sino que Pues Fue como que Como explicarlo Cuando Se fue Oye tú Oye tú Oye tú Oye tú Bueno Cuando Bueno Cuando se fue A ver Las notas Pues Digamos Que no eran Buenas notas El padre Estaba furioso Y la hija Haciendo cartas Incendiaron la escuela Y cuando se incendió La escuela La linda murió No es cierto Ya Según eso Es lo que ellos Han hecho Según la historia O sea Hijo Hijo Puta Cómo De ver El hermano Eh Que tensión Tengo tensión Y entonces El padre También murió Todo muy bien Ya Menos la madre Y la madre Al recibir La mala noticia Obviamente Oye En serio Es que no Encuentro Otro lugar Para donde ir Corre Corre Perro Al recibir La noticia De que su esposo Y su hija Habían muerto Hizo un trato Con Satán Ya Esa es la historia Que a mí me contaron Ahí está Hizo un trato Con Satán Y al hacer El trato Hizo Que su esposa Hay que su esposo Y su hija Vivieran Feliz espacio Y así sucedió La gran situación Joder puta Escucharon ese germido Así como que Así como que Se asustó El personaje O sea Que lo tengo Acá detrás A la pegadita Pegando Y entonces Al hacer el trato Hizo que sean Inmortales La hija Y su madre Y su padre Su padre Se transformó En Slenderman Y la madre Y la hija Se transformó En un fantasma Aterrador Bueno Aquí estoy buscando Yo las cartas Así Mientras cuento Las cosas Volvemos a tener Tres de ocho Y la cuarta ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? ¿Dónde está la cuarta? La cuarta Debe estar cerca Claro Me di la vuelta Entera No me acuerdo Pero tengo un Sentimiento De que me va a atrapar Tengo un maldito Sentimiento De que me va a atrapar No van a ver nada Pero bueno Y entonces Dicen Que Slenderman Te invita a jugar Un juego Ya A los niños malos ¿No? Les invita A jugar el juego Con las cartas De su hija Ya Pero la madre Al estar Contratando ¿No es cierto? O al haber hecho El trato Pues también Recibió su castigo Como dirán muchos Pues se transformó En una Una señora Que buscaba Madre Ay Ay Una señora Que buscaba Un hijo Y que también Buscaba Pues Buscaba A un esposo Entonces Ella es apenada Aparece siempre Que quiere A un hijo Y te lleva A la tumba Porque hace Lo que sea Contar el teleno Mira las estrellas Y después De eso Yo me estoy confundiendo Un poco Del tema Un poco Hijo de puta 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 Una vuelta Terrible Hijo de puta Hijo de puta Hecho de puta Hijo de puta la hija aparece aparece como que fuera fantasma y tiene una voz finita claro pero este juego si lo juegas en la realidad dicen que te aparece cualquiera de los tres la madre o la hija generalmente suele ser la hija que te lleva y te quema porque le quemaron a ella como la quemaron a ella en la escuela ella quiere quemar a los demás y así te mata y el lendemann te mata a abrazar así como que te chupa y la madre hace cualquier cosa con tal de que te vayas con él y a donde te vas a la tumba te lleva a la tumba tranquilamente te lleva a la tumba y esa es la historia el padre se llamaba el ender o ender no me acuerdo y la madre se llamaba no me acuerdo y además historia vaga ahí estoy andando por aquí en el bosque y es que quiero regresar a no mames pensé que había llegado a un sitio medio extraño hay las rocas y la carta la veo la veo este hijo de puta si se me atreve se atreve a quitarme una carta y le saco la mano corre perro corre 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 ahora corre no quiero hacer que se canse pero para que no me parezca es lenderman por aquí sería casual que me pareciera justo en la cara sabes todos cuatro de ocho y falta donde están las paredes esas allí esquinadas falta esa esa carta y el tubo ese de ahí que está en el principio pero que lo ignoramos y ya no recuerdo dónde está claro es que es un bosque cachas y solo ves por un carro o sea hay como varios caminos y te vas viendo el camino y claro y te confondes porque solo ves ves el pinche bosque y no ves el camino bien cachas oye me estoy dando toda la vuelta no se porque a ver lo hice por aquí vale ahorita estoy con estoy nervioso 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 de que me atrape a ver seguimos por aquí y esta debe ser la escuela de seguro aseguro que esta es la escuela de seguro capaz capaz de ser la maldita escuela que explotó es que parece la escuela bueno que se sube allí ahí en ese tubito debe haber una cartita aquí venían a fumar ¿verdad? y usted cogió este y les dijo no jamás ay no mames ay que estoy totalmente encerrado o sea con suerte corre 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 no me rompo 5 cartas 5 cartas me da un susto 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 mi corazón joder oh bueno la verdad es que yo no soy mucho de juegos de de terror o sea de ningún juego ahí estamos saltando a la verja de ningún juego en general no me gusta el el mirando las luces ¿qué habrá en las luces de las estrellas? o sea nos indican el camino cachos ese es un camino ese es otro camino bueno me estoy flipando aquí y ese es otro ya del ley si 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 que nos indica el camino más o menos ya entonces significa que tal vez ahí está el árbol y acá está el tubo ya está si ven porque me confundo ahí está el árbol y acá está el tubo el árbol y el tubo bueno aquí yo termino porque es que ya he hecho lo posible lo posible lo imposible ese güey ese güey ese güey rescate al niño ese güey ese güey ese güey aquí yo termino mi papel de protagonista ya está y es que vamos a terminar con un tema la última pillada del día quiero ver el leno oye si me paseo por el parque así como que sin tocar nada ¿será que me coge? digo yo digo yo que sí tal vez digo yo que sí si nos pasemos un rato ahí como que ya entonces pues no sé mucho de estos juegos porque perdón en general por ejemplo de zombies también no me gusta mucho por ejemplo historias alegres y eso sí me gusta y de terror algunas no muchas no son muchas las que me gustan son poquitas entonces yo me pongo tenso con esto me pongo tencísimo vamos a ver cuáles son los últimos lugares que que hay yo pienso que la última que deberíamos coger sería la del túnel porque o sea si cachamos que la del túnel es como que cerrada y no tienes escapatoria esa debería ser la última que deberíamos ir a coger yo creo que voy dejando porque puedo este es uno de los que menos me da miedo pero sí que me te pones tenso ahí como que uy me va a atrapar o no me va a atrapar está detrás de mí de seguro y pues ya está ya está feliz cumpleaños papá ya está vamos a meter en dentro del y si y si nos quedamos parados donde comenzamos donde comenzamos aquí comenzamos somos niños malos que nos venimos a lugares donde no debemos ir eso es eso es niño feo aquí sé cómo termina en en otros Slenderman sé cómo termina este juego más o menos pero en celular ahora nunca he escapado de aquí ni con las nueve que digo siempre he llegado a las siete pero nunca he llegado al final bueno más o menos ya tenemos como seis o siete cartas no es cierto sabemos dónde están por ejemplo creo que a ver si llegamos a ver los muros separados que estaban ahí ya tenemos seis más la del vagón este que estaba ahí que tenemos al principio creo que es acá el vagón este de acá este de la derecha creo que es este no es este de acá este de acá el vagón de este del frente porque por acá queda el árbol bueno ya sabré yo ya entonces sería más o menos así porque a ver llegaríamos a tener siete pero la octava entonces dónde está porque o sea el túnel todo eso el vagón la camioneta claro la tontería es que falta una por un sitio por descubrir y de seguro que está dentro de esas casetas que estaban ahí la caseta esa 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 casa esa que parecía la escuela o hijo bueno de seguro estaba ahí o sea de seguro estaba ahí el cuando entremos dos caminos y a través de esos dos caminos nos vamos desenrollando el enderman ahí está el hijo de su madre mira 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 corre perro corre corre no no quiero despedir muriendo así que por eso lo hago es que ya estoy contando mi vida así que que huevos mira sus tentáculos y hasta adiós